En el día de hoy queremos contarles que la Universidad de Antioquia C. de Sonzón tiene preparados diferentes actividades deportivas en el marco de su semana institucional. En el marco de su jornada institucional, la Universidad de Antioquia C. de Sonzón se prepara para realizar la primera triatlón municipal, evento que vincula tres modalidades deportivas y están abiertas las inscripciones para todos los sonsoneños y sonsoneñas. Bueno, en el marco de las jornadas universitarias, de nuevo estamos invitando a la gente que le gusta el deporte extremo, como es la triatlón, que son tres deportes, natación, ciclismo y atletismo. Estamos invitando a participar el próximo 11 de octubre en la Universidad de Antioquia. Las inscripciones se pueden hacer en la Universidad de Antioquia o en el almacén de deportes para Amosport. Esperamos tener muy buena asistencia, ya que es municipal, es abierta para todo el mundo. Lo vamos a hacer tanto a nivel femenino como masculino, donde tendremos muy buenos premios y habrá buenas sorpresas para los participantes. Las inscripciones son hasta el 7 de octubre y se pueden realizar en el correo electrónico sistemasonson.edu.co para este evento de gran aceptación y organización logística que entrega una premiación al primer lugar de 80 mil pesos, el segundo de 60 y el tercero premio sorpresa. Bueno, las inscripciones son gratis y la logística la vamos a hacer, la natación la vamos a hacer en las piscinas de la Pinera, 50 metros, vamos a hacer 3 kilómetros de ciclismo que va a ser desde la Pinera hasta el técnico industrial y del técnico industrial hacia la Pinera el regreso en atletismo. Es una prueba buena, más que muy gustadora para la gente que le gusta, como les decía anteriormente, el deporte extremo, algo extremo, algo diferente en nuestro municipio. Esperemos que nos acompañen y acojan esta invitación. Además del evento de triatlón, se efectuará la segunda Copa de Fútbol Sala entre el 9 y 13 de octubre, al cual se invita a las diferentes instituciones a participar. El deporte universitario sigue creciendo en el municipio, como alternativa de formación integral entre los jóvenes de la localidad. Estuvimos participando en los interregionales de la Universidad de Antioquia, donde para mí, le cuento la verdad, fue un reto muy grande con estos dos deportes que nos tocaron competir, como el juego de voleibol, que es de su sabiencia que aquí no tenemos procesos de formación de voleibol. Tuvimos una muy buena participación, nos felicitaron por el proceso, un proceso muy corto, de 3, 4 meses, donde queremos afianzarnos y seguir adelante con esto. En baloncesto nos ven muy bien también, bueno, en baloncesto sí tenemos procesos deportivos acá en Sonzón, unos procesos muy buenos, y seguir fortaleciendo todo esto. Y ahora es seguir mirando hacia el deporte extremo, porque no más adelante traer una decisión de parkour con el campeón nacional, y seguir hacia adelante con este apoyo que nos están brindando todas estas instituciones, la Universidad de Antioquia especialmente, y con su programa Deporte en tu Región.